Felicidades por la victoria, un gran triunfo hoy ante Alianza Lima. Muchas gracias, hoy fue un buen partido, todas jugamos bien y esperemos seguir así toda la temporada. Siguen todos los partidos ganados y sin perder un solo set. Sí, así es, no hemos perdido ni un set, gracias a Dios. Hemos llegado muy bien las indicaciones de la profesora Natalia, todas hemos jugado muy unidas, muy acopladas. Cada quien hace su trabajo, todas estamos jugando muy bien. Esperamos seguir mejorando. ¿En qué nivel te sientes hoy en lo personal, en esta Liga Nacional? Bueno, para mí es una muy linda experiencia, estoy jugando una posición nueva. Hasta ahora me siento bien, me siento bien. ¿Cómo se están preparando para esta segunda etapa que se viene, el Vallejo? También se vienen dos encuentros importantes para cerrar la primera etapa, como son Cristal, como son San Martín. Difíciles los partidos. Sí, son equipos muy buenos y sabemos que tenemos que venir muy concentradas y prepararnos muy bien. Hasta ahora estamos entrenando bien fuerte y vamos a estudiarla muy bien para hacer un buen trabajo. Este triunfo, ¿para quién me ha dedicado? Bueno, para mi mami, que la extraño mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.